A través del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y con el respaldo de otras instituciones, desde el pasado fin de semana se encuentra en el Centro Cultural El Pitiyal, el Centro de Identificación Humana, con una brigada que toma muestras a fin de obtener el perfil genético de quienes tienen un familiar desaparecido y aceptan donar una muestra referencial. De manera simultánea, se realizan en San Luis Potosí, Colima y Puerto Vallarta y no es necesario tener denuncia, ya que es un trámite gratuito y confidencial. No obstante, deben cumplir con los siguientes requisitos. Acudir por lo menos dos familiares directos, presentar la credencial de lector los adultos donantes, fotografías del familiar desaparecido, compartir datos personales como el nombre, fecha de nacimiento y domicilio, media afiliación de la persona desaparecida, es decir, estatura, tipo de cabello, complexión y ojos. Hace referencia las señas particulares como cicatrices, particularidades dentales, lunares, manchas, tatuajes, fracturas, placas, prótesis, padecimientos y medicamentos. Cabe mencionar que en el Centro de Identificación Humana, los brigadistas realizan entrevistas contextuales y tomas de muestras referenciales a todos los casos de desaparición y estarán hasta el próximo jueves 8 de diciembre, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en el Centro Cultural El Pitillal, ubicado en la calle Hidalgo, justo a un lado del puente del río Pitillal. Para mayor información y dudas, pueden comunicarse vía WhatsApp al número 33 14 11 22 15 o al correo investigación.cihj.com. Desde Radio UDG, en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.